¿Qué es el teatro? Sin embargo, el peligro de este tipo de comportamiento es que más allá de engañar personas inocentes con falsos milagros, ellos también generan un espíritu de desconfianza y descreencia en la existencia de verdaderos milagros. O sea, por causa de los milagros falsos, muchos dejan de creer en los milagros verdaderos. Sin embargo, milagros existen. El mismo Dios del pasado todavía es el Dios del presente. Su poder no disminuyó y su capacidad de realizar milagros también no. Tal vez alguien puede estarse preguntando, ¿pero dónde está el Dios de los verdaderos milagros? Bien, esta pregunta no es nueva. A milenios atrás, el profeta Isaías, en su última oración escrita en su libro, recuerda que su pueblo también cobró por un Dios poderoso. En el versículo 11 leemos. Su pueblo recordó los tiempos pasados, los tiempos de Moisés. ¿Dónde está el que los vio a través del mar como guía el pastor a su rebaño? ¿Dónde está el que puso su santo espíritu entre ellos? Sin embargo, lo que el profeta muestra es que no era Dios que había cambiado o dejado de aparecer, sino el pueblo que se había separado de Dios. En el versículo anterior, el profeta declara, pero ellos se rebelaron y afligieron a su santo espíritu. Por eso se convirtió en su enemigo y luchó él mismo contra él. Mirando entonces a la oración de Isaías, la pregunta correcta sería, ¿dónde está el Dios de Moisés? Entonces, ante el cuestionamiento adecuado sería, ¿dónde está el Moisés de Dios? Saben, el Dios del pasado sigue siendo el mismo, pero sus seguidores todavía lo son.